oigan épico también lo que está pasando con doña ana martin ya ven que lo comentábamos hace unos días que resulta que pues se ha agarrado bueno ahorita ana martin está muy popular en redes sociales o sea pese a no ser como su mercado y ser de esta generación de o sea no es milenial pero tampoco es centenial etcétera resulta que en tiktok es un suceso ana martin creo que ya llegó el millón de seguidores no 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 le va impresionante en instagram y en twitter o sea como que ya le gustó la popularidad en redes ya ven que doña elvira muncel se queja y dice que no que no le interesan las redes que no le interesa entrevistas con este tipo de programas etcétera pero en el caso por ejemplo de ana martin sí o sea ana martin le interesan las redes sociales le interesa darle pum 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 que se ve para arriba su su twitter y entonces ha empezado a escribir comentarios muy polémicos la semana pasada puso que no era lesbiana que no es lesbiana y que a ella este ese rumor lo lo desata una telenovela que hizo que se llamaba gabriel y gabriela no eso lo dijo la semana pasada pues ayer va escribiendo otro mensaje mira nada más va escribiendo este mensaje que dice mi relación amorosa más larga duró tres años y medio porque cuando se me acababa la pasión los cortaba a mí no me gustan a mí no me gustan ni las relaciones serias ni la estabilidad emocional en eso salía mi papá palillo hay palillo claro que tuvo a todas las mujeres igual y se yo con los hombres música de impacto música de tensión con la declaración de doña ana martin diciendo que no es estable emocionalmente que ella cortaba las relaciones después de cierto tiempo decía con permiso bye y este y que salió igual a su papá que tuvo muchísimas mujeres y que igual ella lo hizo con los hombres qué declaración les digo que ya le gustó la polémica porque la semana pasada evidentemente su declaración fue retomada por canales de youtube por blogs por por medios tradicionales por periódicos por lo que ustedes me digan y pues ya le gustó la polémica ana martin ya le gusta el escándalo como de que no este su declaración si es así como de orale y como lo decía yo ayer con quien de quien hablábamos que lo dije hablábamos de apos de mar a patricia castañera ya me acordé del archivo donde dice ella que porque no fue mamá pues en el caso igual de ana martin no tampoco tampoco fue mamá este yo lo decía la semana pasada cuando hablábamos de su tweet porque fue ella la que lo puso el tema en la mesa y lo que yo les decía es que en el medio al día de hoy 21 de junio del 2021 a mirada 21 del 21 de junio del 2021 se dice que ana martín le gustan las mujeres yo estoy yo estoy tocando el tema porque ella lo planteó en un tweet no y entonces yo les cuento lo que como reportero y como y como parte del medio de la farándula decimos y a mí muchas personas me han dicho a martín le gustan las mujeres ahora nadie me ha dicho anduvo con melengana como sultana no eso sí no o sea yo no tengo nombres y apellidos de supuestas parejas de la señora pero de que en el medio se dice y creo que por eso es que ya escribe ese tweet aclarando el asunto y ella dice pues no ahora también hay que considera que ana martín es de una generación a la que si llegara a hacer a lo mejor le cuesta trabajo también decirlo es también hay que entender no sé estamos en el mes de junio viva la diversidad oigan vamos con ahí no está divertido esta sección ya no la habíamos hecho y a mí en lo personal me gusta mucho el día que siempre recordando un día que algo pasó no